Arrasa Serrata, Aquilino Serrata, por un municipio nuevo, vamos allá Y vamonos para la calle con Serrata, y vamonos para la calle con Serrata Porque en febrero ganas Serrata, porque en febrero arrasa Serrata Con la gente que tengo y con Dios en el timón, con la gente que tengo y con Dios en el timón Con la fuerza del pueblo vamos a apoyar a Son, con la fuerza del pueblo vamos a apoyar a Son Vamonos para la calle con Serrata, y vamonos para la calle con Serrata Porque en febrero ganas Serrata, porque en febrero arrasa Serrata Aquilino Serrata, por un municipio nuevo, vamos allá Con el poder de tu voto vamos a cambiar a Santo Domingo Este, por un municipio nuevo, vamos allá Vamonos para la calle con Serrata, y vamonos para la calle con Serrata Porque en febrero ganas Serrata, porque en febrero arrasa Serrata Hay en Ato Nuevo apoyando a Serrata, en Mano Guayabo apoyando a Serrata También en las caobas apoyando a Serrata También en las palmas apoyando a Serrata El Libertador apoyando a Serrata También en la Alta Gracia apoyando a Serrata El Café de Herrera apoyando a Serrata Santo Domingo Este apoyando a Serrata Todo el municipio apoyando a Serrata Vamonos para la calle con Serrata Y vamonos para la calle con Serrata Porque en febrero ganas Serrata Porque en febrero arrasa Serrata Aquilino Serrata, por un municipio nuevo, vamos allá Y para el 2024-2028, vamos a tener un municipio nuevo Con Aquilino Serrata Somos Y que fue el tema Ah, va disminuyendo Bien, entonces Gori ¿Qué hay de aquí hacia adelante? ¿Qué hay de planes desde aquí hacia adelante? O sea, tiene dos temas que está promoviendo para la campaña Y yo espero que cuando termine el proceso de la campaña Y que ya Aquilino esté en el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste Que tú seas la orqueta fundamental principal del Ayuntamiento Porque vale la pena que este esfuerzo, ¿verdad? Que tú estás haciendo Se coloquen como orqueta Yo lo que entiendo Yo no meto la cuchara Y ustedes me van un minuto para explicar esto, Gori Yo no meto la cuchara ni el aspecto comunicacional De Aquilino Porque Aquilino tiene su equipo de comunicación Y eso hay que respetarlo Verá, yo apoyo desde aquí Desde Alberto Díaz Multimedios Yo tengo 23 Yo soy el más loco de las redes sociales Yo tengo 23 páginas de Facebook Cada uno con 5 mil Yo tengo mi emisora LaTropical24.com Yo tengo dos periódicos digitales Tengo un blog Tengo a Pinterest, LinkedIn Que son las páginas empresariales Tengo a TikTok Tengo este canal Y es una cadena de medios de comunicación Repetada, legalmente constituida Como empresa Que aquí los medios de comunicación Tienen que reconocer eso Que como empresa Por resolución de la Procuraduría General de la República Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no meto de cucharas Con estos muchachos Que están dando ese codazo ahí Y que yo soy Que no soy yo No, no, no Yo respeto eso Lo dejo tranquilo Verá, apoya a Aquilino Apoya a todos los regidores Y ahí a los diputados No, no, no Yo no tengo problema con eso Esto no es para eso Aquí hay medios de comunicación Que si tú no llevas 5 mil pesos No te dan una entrevista Sí, sí Eso es mediocridad, ¿eh? Eso es mediocridad Nosotros estamos en Para hacer comunicación Pero para hacer comunicación A alto nivel Ahora bien Yo creo que esa orquesta de Gori Esa orquesta de Gori Con el presupuesto del ayuntamiento Después que adquirir Oye, yo voy a meter una valla aquí Que es un buca pie Voy a meter una valla aquí Que es un buca pie Creo que dentro del plan de gobierno De aquilino Debe contemplarse El desalojo de todas las casitas De la ladera de Río Mano Goyavo El desalojo Por lo menos aquí A unos 500 metros Desde la ladera Desde la orilla Hacia afuera Creo que se deben afaltar Esa zona Que le hace casetas Como la que está en el 9 ¿Verdad? Vender ahí productos No beber Vender bebidas Embotelladas Si no gelatadas Para que nadie No haya violencia Y que haya una orquesta Fija Todos los domingos Ahí para entretener A los municipios Que van a hacer Turismo interno Único En el municipio Único Están creando estos malestares Y sobre todo Hermanos Y esto la regidora Lo va a utilizar Como elemento de campaña Cuando sea propuesta Ahí Que ese va a ser El primer proyecto Que ella va a someter A la sala capitular Que se crea una especie De estos pequeños barquitos Que se mueven A través de los pedales Allá abajo en el río Que se puedan alquilar Y generar Que cada quien Que vaya a vender En una caseta de esas La fritura La cerveza La que se yo que El jugo Paga un impuesto Al ayuntamiento Y el ayuntamiento Puede mantener Esa parafernalia Que se va a mover ahí ¿Verdad? Ahí va a estar El bastón valet Del ayuntamiento El grupo folclórico Del ayuntamiento La orqueta municipal Y la orqueta de Gori Que debe estar ahí Toda la semana Divirtiendo a todos Los que van a hacer turismo No solamente En Santo Domingo Oeste Dino de otros municipios Y la capital Que vienen hacia acá Para ver lo único Diferente O sea lo más diferente Que van a tener Todos los municipios Del país Que no lo va a tener Más nadie Que solamente Lo va a tener En Santo Domingo Oeste Un valet Con municipal En Santo Domingo Oeste Me pasé Hoy como Me metí la pata Y yo Para que lo que Estaba de Gori Ustedes fijan Todo el Si en lo que yo Tengo entendido Se va a hacer Todos los domingos Como me dijo Aquilino Cerrado Se van a estar Haciendo unas actividades Cada domingo A llevarle alegría A todos Los sectores Correcto A llevarle alegría Usted sabe Porque eso hace falta Aquí en el municipio Si como debe ser Muy bien Bueno Gori Pues vamos a seguir Disfrutando la música Bien Vamos allá Como dice Gori Vamos allá Que no invente con eso Ahora el municipio pide asunto Todo el mundo grita Todo el mundo grita Para el municipio pide asunto Todo el mundo grita Se siente la algarabía Porque va pa' la alcaldía Se siente la algarabía Porque va pa' la alcaldía La gente contenta está Porque vamos a ganar La gente contenta está Porque vamos a ganar Y vamos pa' la calle Y vamos a apoyar a son Porque el hombre está Porque está como un cañón Y vamos pa' la calle Y vamos a apoyar a son Porque el hombre está Porque está como un cañón Aquilino Cerrada Por un municipio nuevo Vamos allá Con Cerrata vamos a ganar Todo el mundo grita Con Cerrata vamos a ganar Todo el mundo grita Hay la gente de mi barrio Está lleno de alegría Hay la gente de mi barrio Está lleno de alegría Por un municipio nuevo Lo queremos en la alcaldía Por un municipio nuevo Lo queremos en la alcaldía Y vamos pa' la calle Y vamos a apoyar a son Porque el hombre está Porque está como un cañón Y vamos pa' la calle mamita Y vamos a apoyar a son Porque el hombre está Porque está como un cañón ¡Vamos! ¡Vamos! Repetado, repetao Aquilino Cerrada Por un municipio nuevo ¡Vamos allá! Música Decían por todos los barrios vamos todo el mundo a pollozo Por un municipio nuevo y te lo digo de coerzo Decían por todos los barrios vamos todo el mundo a pollozo Por un municipio nuevo y te lo digo de coerzo Decían por todos los barrios vamos todo el mundo a pollozo Por un municipio nuevo y te lo digo de coerzo Decían por todos los barrios vamos todo el mundo a pollozo Por un municipio nuevo y te lo digo de coerzo ¡Qué buenos son! ¡Vamos con sol! ¡Vamos con sol! ¡Aquilino Serrata! Por un municipio nuevo No puede volver Y buscar unos cuarticos por ahí Yo también los cojo Se debe investigar dentro del ayuntamiento Es la construcción de una funeraria municipal Ubicada en la prolongación 27 de febrero Que se inició en el 2011 Es bueno que tú lo digas Queda el gobierno central para que la gente no mejora mucho ¿Cómo es? ¿Con qué diablo se van a resolver Todos los problemas del municipio? Y la gente nada más vive hablando Que hagan esto Que hagan aquel otro Busquen los cuartos para hacerlo ¿Cuáles problemas de los que usted encontró Usted ha podido resolver? Aquí siempre se habla de que ¿Cuáles problemas ha resuelto? La vida es un problema Y sin problemas no hay vida Este 18 de febrero La decisión está en tus manos Soy Alquilino Serrata Y quiero ser tu alcalde ¿Qué es lo que significa? Bueno, 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 bueno Estamos aquí de nuevo Estamos aquí de nuevo en este bombazo de los viernes Y como lo prometido es deuda Yo le dije que teníamos una candidata regidora es bueno sentirse ya candidato porque cuando uno es precandidato hay una incertidumbre del caray, de que si yo voy o no voy, de que si yo soy o no soy pero ya de manera oficial, Suheiri Pacheco es candidata oficial ¿verdad? de la Fuerza del Pueblo así es, y por lo tanto te damos la bienvenida querida, así que el aplauso para ti muchas gracias gracias a usted por invitarnos a un espacio el bombazo de los viernes y participar con usted en esta entrevista espero dar lo mejor y que merezcan con todo el agrado el público que nos visite en Youtube bueno, realmente tú eres bienvenida a nuestro espacio, porque nosotros decidimos apoyar a todos los candidatos para que puedan promover su candidatura y llegar a los puestos que realmente merecen estar y hacer por este municipio Santo Domingo Oeste lo que muchos durante desde el 2002 para acá en todos estos años no han hecho nada que que han participado ha sido partícipe de la globalización de este municipio yo creo que Santo Domingo Oeste se merece lo mejor y un papel protagónico lo tienen los regidores porque son el verdadero ayuntamiento son el consejo de regidores son la sala capitular y son los que aprueban o no el alcalde puede someter un proyecto pero los regidores deciden si eso pasa o no verdad de manera que hay de donde viene sugeiri y y y vamos a hablar un poquitito de tu background tus condiciones y para que la gente sepa cuál es el producto que se está promoviendo en estos momentos así es muchísimas gracias mi nombre es Sugeiri Pacheco como ya me ha anunciado estoy candidata por la fuerza del pueblo soy oriunda nativa de lo que es la caoba conozco buena parte de lo que es mi municipio doy participación a la política hace un tintecito ya vengo trabajando arduamente con mi comunidad ¿qué pretendo hacer en este en este periodo de de candidata y más que candidata ya una persona electa para el municipio es salvar nuestro municipio de esta oscuridad que llevamos hoy en día como dicen por ahí un eloquente dice que lo bueno vuelve no es bueno lamentable caso ya no es bueno y es una persona que no tiene la oscuridad hace muchísimos años y queremos cambiar queremos ser cambios por eso tenemos a una persona que si nos va a llevar a la luz que es Aquilino Cerrata con Aquilino Cerrata y conmigo en la alcaldía haremos un mejor municipio en este de Santo Domingo oeste ¿qué tiempo tú tienes? porque tú eres una mujer joven ¿qué tiempo tú tienes participando en esto de la política? o sea ¿tú te insertas ahora o tú vienes cogiendo peles esos machucones que se van pasando el paso del tiempo? eso es así eso es cuéntanos háblanos de eso yo tengo un periodo ya largo lo que es la política como siempre digo detrás de la malina es mi primera vez como candidata pero si vengo trabajando en la política en apoyo a otros candidatos que fueron electos en un momento dado y no lograron pasar pero no importa estamos en pie de lucha y trabajando para que esto se logre tengo un periodo de 20 años trabajando en la política detrás en mi comunidad en mi sector siempre he sido comunitaria me he dejado llevar por lo demás he velado por el beneficio de lo demás a través de otros candidatos cuando me hacen la invitación a ser candidata a regidora me asusté no lo puedo negar lo puse en duda pero dije si Dios puso este propósito ir por algo correcto y si el propósito está en yo ser candidata y seré una candidata electa por Dios mediante al municipio yo le voy a dar lo mejor que tengo y algo más porque yo veo el dolor y el sufrimiento que pasamos los municipios cuando pasamos por una calle rota dañada con agua sucia que no podemos pasar por ese lugar porque es nauseabundo no podemos y también tenemos un área áreas verdes que están siendo dañadas cada día más por ejemplo tenemos lo que es las ruinas de Ingofe que es un sector bellísimo tenemos ese parque que está abandonado queremos recastarlo para para el turismo ahí no se puede ir ahora mismo porque tenemos miedo de que no vayan a ocurrir algo no es que yo fui y salí con todos los zapatos las suelas de mis zapatos llenas de SFK las calles están malísimas no están apartadas yo tuve una oportunidad de entrar ahí y el carro mío lamentablemente se me atropelló muchísimo pero vi una actividad muy bonita ahí junto con el diputado Vasco Rivera y pero fue un momento para entrar muy incómodo pero ya tanto dentro del ambiente no olvidamos de eso pero para llegar es incómodo entonces queremos llegar a arreglar a llevar eso a que sea habitable y viable para la sociedad correcto y hay muchísimos puntos tenemos también el parque de las caobas en Bayona no hay parque aquí en el libertador de Herrera no hay parque tenemos buscan zonas que están no habitadas para para habitarla es que tu opinas de la torre de la famosa torre Eiffel que en esto ya salí tu sabes que yo soy reportero junto con mi compañera Betania del programa El Arguende que se transmite allá en Colima México para la cadena Misur que son 40 estados más 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 Colima entonces nuestros amigos Mario Alberto Gaitan y Marina Torres siempre reciben todo bueno hoy salimos con un reportaje de la historia de los Paimací y la gente de Barra Payán que son los dueños de esa orquesta los fundadores de esa orquesta y eso salió hoy nosotros salimos los viernes y los sábados allá en México y para toda la cadena entonces salimos a hacer un reportaje de la torre Eiffel cuando llegamos que vamos a ir muy motivados para el segundo piso de la torre ahí me frené porque lo que encontré ahí fue mucha materia fecal muchas cosas de los indigentes muchas drogas que ahí dejan regalas pipas y yo dije y esto fue lo que Francisco Peña le aportó a esta residencia en la caoba con gente tan laboriosa tan trabajadora y esto fue lo que se merecieron eso sí yo creo que le atropelló más grande a la comunidad sí porque fue una falta yo diría que está de respeto al monumento de llevarnos eso como son unos niños y les va a traer ese juguetito un bobo un bobo entretenganse ahí ok muy bonito en el momento porque la verdadera el caso somos una cultura somos una generación de espejitos por oro exacto y no tenemos esa cultura al llevar esto allá a la comunidad de las caobas muy bonito como les despito pero en el momento fue bien pero ya no porque está abandonado como tú dices que van los indigentes y hacen sus necesidades encuentran muchas cosas que no son las heces y es vergonzoso yo tengo una conocida que me dice ¿cómo es la torre Eiffel? y yo oh, fuiste París no, fui a las caobas ok, gracias y yo, ok, gracias pero esa torre no es de nosotros nosotros eso es una réplica eso es una copia y lamentablemente estamos en una sociedad que vivimos de copia y no queremos crecer entonces eso no es de nosotros tenemos que llevar cosas que sí nos representan a nosotros que identifiquen a nosotros por ejemplo tenemos la zona de Herrera la zona industrial de Herrera es una zona amplia que no queremos explotarla uno de mis proyectos está en las escuelas laborales siempre me enfoco en el 4% que el ayuntamiento que en los 22 años si no me equivoco que tiene gente no lo utilizan a favor de nosotros este 4% está dedicado a lo que es la salud educación y género y eso no es distribuido por ejemplo nosotros no contamos con una escuela laboral nosotros no contamos con un infotel nosotros no contamos con una extensión de Isla teniendo áreas donde llevar esas instalaciones yo siempre digo los jóvenes que quieren crecer no lo hacen porque hay muchos que quieren hacer un curso técnico y no lo pueden hacer porque no se puede que no se puede